El caso que van a ver hoy no me pertenece, pertenece a la doctora Marietta Iacucci, que es del grupo de enfermedad inflamatoria de la Universidad de Birmingham en Reino Unido y han participado en todos estos consensos, incluyendo el ECO, de los cuales vamos a utilizar de base para hablar del caso a continuación. Bueno, se trata de un paciente masculino de 40 años, trabaja con la policía y tuvo un diagnóstico de colitis ulcerativa en el 2004. Es un paciente con una E3 por Montreal, estaba manejado con 5 asas a diario, tuvo dos picos de enfermedad, uno en el 2008, otro en el 2010. Lo que hicieron para manejarlo fue aumentar la dosis a 4.8 días y le anexaron pernisolona a 40 días. La primera colonoscopia de vigilancia de este paciente se lo hacen en el año 2012, 8 años después del inicio de sus síntomas. Muestra que tiene una colitis inactiva, que tiene un mayo cero, que no hay lesiones displásicas. La primera pregunta aquí es, y me alzan la mano los que estén de acuerdo o no, ¿estuvo bien haberle mandado una colonoscopia de vigilancia 8 años después del inicio de los síntomas? Los que estén de acuerdo, alzan la mano. Ok, los que no estén de acuerdo, alzan la mano para corroborar. Efectivamente, entonces estamos ganando los que no están de acuerdo. Ahora bien, ¿ha debido mandarse antes la colonoscopia que alzan la mano? Ok, ¿ha debido mandarse después la colonoscopia de vigilancia? Ok, nadie. O sea que hay un grupo que considera que no está bien y que tiene que mandarse antes la colonoscopia de vigilancia. Y no solo esto, sino que como encontraron que estaba una colitis inactiva y no tenía antecedentes de enfermedad de cáncer de colon, consideraron repetir la colonoscopia en 5 años. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Ok. ¿Por qué la importancia de hacer colonoscopia de vigilancia en los pacientes? Entonces, el riesgo de cáncer colorectal está aumentado en la colitis ulcerativa y esto ya está estudiado. Hay muchas opiniones para hablar de porcentaje, pero podríamos promediarlo y podríamos decir que un paciente con colitis ulcerativa a los 10 años puede tener entre 1 y 2% más de probabilidad de desarrollar cáncer colorectal, a los 20 años hasta un 8% y a los 30 años hasta un 18%. Es decir, que el tiempo de exposición a esa actividad inflamatoria sí asemella, pero esto también se va a incrementar de acuerdo a la duración de la enfermedad, como lo dijimos, a la extensión de la enfermedad y a la persistencia precisamente de esa actividad inflamatoria. No es lo mismo pasar 10 años con una colitis inactiva, pasar 10 años con una colitis que ha tenido 4 picos. Y aparte de este riesgo per se que tiene la enfermedad, también tenemos unos riesgos concomitantes, como por ejemplo la colitis, la colangitis esclerosante primaria, que por sí sola, ella aumenta el riesgo de padecer de un cáncer de forma exponencial. Difieren los promedios, pero podríamos decir que a los 10 años hay estudios que hablan de 5% de aumento hasta 25 y después de 30 años de tener colangitis esclerosante primaria, hasta 30, 35% de probabilidad de tener un cáncer. O sea que independientemente del riesgo de colitis ulcerativa, si el paciente aparte tiene una colangitis esclerosante primaria, tiene un riesgo exponencial y tenemos que tenerlo en vigilancia. Aparte, si el paciente tiene historia de cáncer colorectal, también tiene un riesgo aumentado. Entonces, si yo entiendo que hay un riesgo que es real, pues la única forma de poder detectarlo es haciendo una colonoscopia de vigilancia temprana. ¿Bien? ¿Qué nos dice la guía ECO respondiendo a la pregunta que hicimos? La colonoscopia de vigilancia debería hacerse 8 años después del inicio de los síntomas. ¿Bien? Para poder evaluar la extensión de la enfermedad, para poder evaluar la displasia que tenga ese paciente. Y esto lo podemos discutir más adelante en las preguntas, porque sé que hay un grupo que no está de acuerdo con esto. Ojo que es colonoscopia de vigilancia. Y en los pacientes que tienen limitación de la colitis ulcerativa al recto, estos pacientes que no tengan áreas de inflamación que estén sobre el recto, ya sea desde el punto de vista endoscópico o histológico, podríamos sacarlo de la colonoscopia de vigilancia y meterlo en un seguimiento habitual. Hay una pregunta enseguida. ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Cuál es la duda? No, o sea, que te refieres a cuando hablas de colonoscopia de vigilancia, no es a la colonoscopia usual que mandamos para evaluar actividad de la enfermedad, sino a la colonoscopia como screening de cáncer. Exacto. Si quieren más adelante, vamos a aclarar un poquito más el término. ¿Listo? Entonces, cuando está en recto, ya habíamos dicho que no era necesario tenerlo en ese protocolo de vigilancia, sino en un protocolo habitual. Y cuando el paciente tenga colangitis esclerosante primaria, independientemente de cómo esté la colitis ulcerativa, anualmente tenemos que hacerle colonoscopia de vigilancia. Y lo que dijo el doctor es muy bueno y yo creo que vamos a aclararlo ya en medio de la charla. Es importante para nosotros evaluar cuándo hacer este o por qué deberíamos hacer nosotros colonoscopia de vigilancia. Lo primero es cuándo iniciaron los síntomas de nuestro paciente, porque ya dijimos que entre más tiempo demore el paciente con la enfermedad, pues va a ser mayor el riesgo de que padezca la displasia, porque tiene una inflamación por mucho más tiempo, una inflamación crónica. Segundo, los factores de riesgo para esto. Entonces, tenemos la historia familiar, que tenga antecedentes de cáncer colorectal en primer grado, por arriba de los 50 años, la ileitis de backwash, la extensión de la enfermedad, porque obviamente la E3 tendrá un mayor riesgo como una E2 por Montreal, la colangitis esclerosante primaria, que ya lo mencionamos, y el inicio de edad temprana por el tiempo de exposición a una inflamación crónica. Ahora, piensa en un medicamento que sea capaz de disminuir la tasa de cáncer. O sea, un medicamento que pueda lograr disminuirlo y la plausibilidad biológica podría existir. Aquí existe, ¿bien? Y ellos estaban buscando la forma, como tercero, de cuál sería esa estrategia para reducir el cáncer o para reducir la displasia en los pacientes con colitis ulcerativa. Y ellos tenían, perdón, y ellos tenían claro que tenían que intervenir a este nivel cuando está la inflamación crónica, hacer una quimio prevención o una prevención primaria con algún medicamento que pudiera disminuir esa inflamación crónica. Y los estudios y la misma guía ECO recomienda que la mesalacina tiene esta particularidad y más adelante vamos a demostrarlo. Pero posteriormente a que ya se instaura la inflamación crónica, a que ya el paciente puede tener algún grado de displasia o queremos que no llegue a este grado de displasia, tenemos que hacer la prevención secundaria, que ya se instauró el proceso inflamatorio y al paciente puede que no tenga, hacer el seguimiento y esa sería la vigilancia de cuándo vamos a nosotros a estar vigilando de que no existan más displasia, que no haya aumento de las displasia. Y aquí es donde hacemos la prevención secundaria con la colonoscopia de vigilancia. ¿Para qué? Para evitar el cáncer como tal. Entonces, la guía ECO puntualmente nos dice que la quimio prevención sí se puede hacer con mesalacina y que reduce la incidencia de cáncer en colitis ulcerativa. Estos estudios se hizo una revisión exhaustiva con tiopurinas también, con aminosalicilatos, incluso los antitenefe alcanzaron a entrar en esta serie. Y lo que encontraron es que las 5 aminosalicilatos disminuían en promedio más del 50% la probabilidad de poder padecer de un cáncer colorectal en pacientes con colitis ulcerativa. Acá después son estudios heterogéneos, obviamente casos y controles observacionales, porque hay un problema ético al yo ponerle un medicamento que creo que disminuía el cáncer a uno y no hacérselo a otro. Entonces, siempre van a hacer estudios de este tipo y con unas P heterogéneas. Entonces, para poder entender esto, la idea de esta charla es poder hablar de la detección, la caracterización, el tratamiento y el seguimiento que vamos a hacerle a estos pacientes. Entonces, en cuanto a la detección, muy importante, la ECO lo dice textualmente, la colonoscopia de vigilancia se debe hacer en pacientes que tienen una colitis ulcerativa en remisión, inactiva, no hay fase activa. ¿Por qué razón? Porque la inflamación la podemos confundir con displasia y entonces no tiene ningún sentido que lo hagamos porque podemos tener muchos falsos positivos. Y esta colonoscopia de vigilancia debería hacerse en centros de experiencia y siempre, siempre intentar hacerlo con el uso de cromoendoscopia. Haciendo con el uso de cromoendoscopia y biopsias dirigidas en las zonas que veamos raras o anómalas con el uso de la misma. Hay otra alternativa cuando no tenemos la cromoendoscopia que serían las biopsias alternas, como lo vamos a ver. Entonces, no me voy a detener mucho en cómo hacer la colonoscopia. Ya sabemos que entre mejor podamos evidenciar la mucosa, pues vamos a tener una, necesitamos ver una mucosa sin sangre, sin mocos, sin heces. Entonces, importantísimo, lo puse en un letrerito, que no está inflamada la mucosa y el uso de antiespasmódico obviamente disminuye, aumenta, perdón, la tasa de detección de adenoma. En cuanto al tiempo, este es un estudio reciente de marzo de este año. Entre más nos demoremos sacando el colonoscopio será mejor. Entonces, cualquiera podría decir, entonces me demoro una hora extrayendo el colonoscopio y eso me va a aumentar muchísimo la tasa de detección. Y aquí lo que demuestran es que no. Lo que sí podemos saber, lo que sí podemos decir o afirmar es que por cada minuto que nosotros nos demoremos, aumentamos en 6% la posibilidad de aumentar la tasa de detección de adenomas. Pero esto tiene un pico y el pico está a los 13 minutos. A los 13 minutos se estanca como tal la curva de detección de adenomas y no aumenta. O sea que no tiene sentido demorarnos más de 13 minutos en la extracción del colonoscopio porque no va a mejorar. La mediana de esto estuvo en 9 minutos, que es lo que está actualmente utilizándose. Y en cuanto a la cromoendoscopia, lo ideal es el gol estándar para la detección de displasia en pacientes con colitis ulcerativa. Lo podemos hacer tanto con índigo carmín como con azul de metireno. A la izquierda suya, lo que estamos evidenciando. A la izquierda suya, a la derecha mía, lo que vemos es la cromoendoscopia de aspersión por jeringa. Y a la derecha suya lo que van a ver es una cromoendoscopia por hidrodilleta. Podemos hacer una alternativa y sería tomar biopsias en 4 cuadrantes cada 10 centímetros con un mínimo de 32 biopsias para poder nosotros quedar un poco tranquilos o hacerle competencia a la cromoendoscopia. Este es del CENIC, del Consenso Internacional de Estamentos para el Seguimiento y Manejo de los Pacientes con Displasia en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y aquí lo que nos habla es que en diferentes estudios hay mucha evidencia al respecto. Todos estos metanálisis nos hablan de que aumenta la posibilidad de detectar más displasia cuando utilizamos la cromoendoscopia. Si metanalizamos estos datos nos da 3200 pacientes y nos da un riesgo relativo de 2.1 ¿Para qué? Para aumentar la posibilidad de detectar displasia. Dicho en otras palabras, cuando utilizamos la cromoendoscopia tenemos 2.1 veces más probabilidades de detectar displasia que si no la utilizamos. O sea que los estudios respaldan el uso de esto. Ahora bien, para hablar de la caracterización. Tenemos un paciente masculino, 40 años, tiene este tipo de lesión en colon transversos. ¿Cómo la caracterizaríamos o cómo la describiríamos? Para eso tenemos, o la ECO nos sugiere que nos apoyemos en la clasificación de París, en el CUDO, en los márgenes y en la localización. Entonces, ya habíamos hablado de la clasificación de París. Senig lo que nos dice es, por favor, aparte escriba si tiene o no tiene ulceración y descríbame los bordes. Si está o no está, si están regulares o están irregulares. Y, pues, retomando o repasando la clasificación de París, sabemos que está hecha, por eso el cero precede toda la nomenclatura, porque es una clasificación pre, no es para cáncer, sino lesiones premalignas. Vemos las lesiones polipoideas o pediculadas, lesiones planas, lesiones deprimidas. Y esto que es, pues, la novedad, que ya no es tan novedoso, que fue la modificación que se le hizo a la clasificación de París para incluir los tumores de extensión lateral. Es decir, son esos tumores que están más allá del centímetro de uno o dos centímetros de forma lateral y que no entrarían propiamente en esta clasificación. Los dividiríamos en granulares y no granulares. Y de aquí es importante decir que no es una camisa de fuerza. Nosotros podemos mezclar la clasificación. Entonces, en el segundo ejemplo vemos que es una lesión que tiene, que está sobre elevada, que es granular. Entonces, sería una dosa y que tiene una lesión sésil que la acompaña. Entonces, sería un cero que es de lesión premaligna asociada a un polipo sésil y una lesión sobre elevada. Sí es importante que nos enfoquemos en la morfología. Y la respuesta es sí. Este es un estudio que, lo que mira, normalmente nos habla de probabilidad de malignidad. Aquí lo hicieron al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que el paciente esté libre de cáncer y de displasia de alto grado? Entonces, si observamos, cuando las lesiones son polipoideas, hay más probabilidad que el paciente esté libre de una patología maligna que cuando son lesiones no polipoideas. O sea que las lesiones polipoideas, si observamos, muy raramente serán unas displasias de alto grado comparado con lesiones planas. Pero no solamente la morfología. El tamaño también es importante. Y observamos que cuando son lesiones menores de un centímetro, también tiene mucho más posibilidad de estar libre de cáncer que cuando son lesiones largas. Dicho de otra manera, en un seguimiento del paciente, desde el inicio de la displasia de bajo grado, el paciente a los 6 años tiene una... Ahí observamos que coincide más o menos con el 0.6, es decir, que tiene un 60% de probabilidad de estar libre de lesión. O sea que tiene un 40% de probabilidad de que pueda tener una displasia de alto grado. ¿Bien? Y siguiendo con la morfología, entonces, lo que podemos concluir es que las lesiones planas son altamente sugestivas de que puedan ser unas displasias de alto grado y la importancia entonces de nosotros enfocarnos en ese tipo de lesiones. Y el color también nos va a ayudar. Aquí tenemos un ejemplo en donde en la lámina B observamos que es una lesión que se identificó en una colonoscopia, en un paciente en una colonoscopia de seguimiento. Y se observa que está sobre elevada en una sola área. Pero cuando utilizamos la cromoendoscopia observamos que es mucho más amplia de lo que pensamos y un tumor de extensión lateral. Acudiendo a la fotodocumentación de colonoscopias previas de este paciente se encontró que ya el paciente tenía esa displasia en una colonoscopia previa que se hizo cuando el paciente estaba agudamente enfermo. O sea que siempre están ahí acompañándonos y tenemos que tratar de utilizar la cromoendoscopia para mejorar la vigilancia. La clasificación de CUDO, muy conocida, no me voy a detener en eso, pero nos divide en los no neoplásicos de los neoplásicos. Tiene una especificidad al 97, una sensibilidad al 65.5 y aquí lo que observamos son dos lesiones. La misma lesión vista de dos formas, con una visión HD por luz blanca y por cromoendoscopia de aspersión. Entonces, para poderlo clasificar, una clasificación de París sería una 2B con un patrón de CUDO, vemos puntiformes en la zona interna que sería un pit panter o un CUDO 3S con márgenes que están regulares, sin ulceraciones y que tiene una histología de una displasia de bajo grado. Aquí observamos otro paciente, tenemos una clasificación de París que es plano, sobrelevado, vemos que los márgenes son más irregulares, tiene un CUDO ya con unas proyecciones más dentríticas, más especulado, que vendría siendo un 3L4 y los márgenes, pues como lo vemos ahí, de forma irregular, sin ulceraciones y la histopatología nos mostró una displasia de bajo grado. Entonces, ¿el CUDO será infalible? Pues no, el CUDO también tiene problemas y los problemas que tiene es que cuando el paciente está con actividad inflamatoria se puede mimetizar con un patrón de displasia y que incluso cuando tomamos esa biopsia, el mismo histopatólogo lo podemos hacer equivocar y confundirse con una lesión de displasia. Y lo otro es que los adenomas sésiles los puede confundir con pólipos hipertróficos. ¿Por qué es tan importante? Porque el riesgo de que un pólipo hipertrófico, en este caso menor de 0.5 milímetros, sea canceroso, es de 0.008. Eso equivale a decir que tenemos que sacar 3125 pólipos hiperplásicos menores de 5 milímetros para obtener un cáncer y confundir eso con una patología que tiene un riesgo mayor de cáncer, pues viene siendo peligroso, ¿no? Pero a pesar de sus limitaciones, cuando hacemos estudio de la vida real, en este se pretendía encontrar predictores univariables o multivariables que nos dijeran, hay algo que puede ayudarnos a identificar más displasia en pacientes con colitis ulcerativa. Y el cudo vuelve a salir que a pesar de que hagan el análisis univariable o multivariado, pues aumentan un 400% la probabilidad de poder encontrar más displasia en pacientes con colitis ulcerativa. En conclusión, debemos utilizarlo. Un paciente de 40 años, ¿qué manejo le haríamos a esta lesión? ¿Cómo podríamos definir esta lesión? Es un paciente que tiene un poliposésil, un parís de poliposésil, tiene una clasificación de cudo con un 3L, proyecciones dendríticas, márgenes regulares, no está ulcerado, nos muestra que es una displasia de bajo grado. ¿Y qué haríamos con ese paciente? A ese paciente lo operaríamos. Entonces, ¿cuántos de aquí alcen la mano quién operaría a este polipito que salió? Un polipito bien circunscrito. ¿Cuántos le harían una resección endoscópica a este paciente? Ok. ¿Quién no le haría nada a este paciente? Ok. Perfecto. Entonces, lo que vemos es que el criterio que debe tener es que sea endoscópicamente resecable. Y cuando decimos que un polipo es endoscópicamente resecable, debe tener las siguientes características. Uno, márgenes identificables. Dos, lesión que pueda ser enteramente removida. Tres, que la histopatología confirme la recesión. Y esto es súper importante y lo podríamos hablar en la discusión, porque la NSC de la guía del 2023 nos dice, ¿cuál es el R0? ¿Cuál es el margen que debe informar el patólogo para que yo quede tranquilo? Y debería decirse, no hay consenso entre los mismos patólogos, pero debería informar por lo menos a cuántos micrómetros o a cuántos milímetros está el margen libre. Porque se considera un R0 que tenga por lo menos más de un milímetro o más de mil micrómetros. Eso no pasa. Entonces, no sé si en Europa pasará de que sí lo reporten y que uno quede tranquilo, porque un criterio de esto es que se haga la recesión completa. Y esto, que me parece muy importante y va compaginado con esto, que la recomendación es que tomemos biopsias de las zonas planas que están alrededor del pólipo, porque podrían tener focos displásicos. Eso normalmente no se hace, pero debería hacerse. Y la ECO nos dice, cuando usted haga diagnóstico de una displasia de alto grado, debe confirmar eso con un patólogo que sea experto gastrointestinal. Precisamente para hablar de esos márgenes de libre y de alcanzar ese R0. Y no solo, en cuanto a los pólipos, si ve un pólipo displásico que usted ve que pueda, que tenga criterio de resección completa o es endoscópicamente resecable, usted podría resecarlo incluso con una polipectomía. Tenemos esta lesión, márgenes identificados. La cromendoscopia aquí nos ayudaría o cualquier tipo de magnificación o tecnología para mirar los bordes. Los bordes están libres. Entonces, yo hago una resección y no solamente hicieron una resección, sino que tomaron unas biopsias aledañas para saber que alrededor no había foco de displasia. ¿Y cómo haríamos el seguimiento de este paciente? Entonces, un paciente al que se le hizo una colonoscopia de vigilancia y se encontró la lesión, ya usted operó a ese paciente, ¿qué hacer con ese paciente? Las primeras colonoscopias van a ser muy pegaditas a los tres, a los seis meses y al año. Si todo salió bien, usted en ese momento se pregunta, ¿mi paciente es de alto riesgo, de un riesgo intermedio o de un bajo riesgo? Si el paciente es de un alto riesgo, vamos a hacerle seguimiento anual. ¿Y quién sería paciente de alto riesgo? Antecedente de displasia, de estenosis, colangitis clorosante primaria o que tenga una colitis E3 pero con una actividad inflamatoria severa. Los pacientes de riesgo intermedio los evalúo cada dos a tres años, tienen una colitis extensa pero con una actividad inflamatoria moderada. Y presencia de pseudopólipo, antecedente de cáncer colorectal en primer grado. Y los pacientes con bajo riesgo son pacientes que tienen una colitis extensa pero está inactiva o con inflamación muy baja o que no afecte más del 50% del colon. A esto lo seguimos a los cinco años. Por eso nuestro caso inicial, como evaluaron, se siguió a los cinco años. Pero realmente ayuda todo este advenimiento y todos estos inventos de magnificación, el NBI, a encontrar y caracterizar mejor los pacientes. ¿Qué observamos? Cuando se comparan los estudios de NBI con cromoendoscopia, no hay una diferencia significativa para la detección de displasia asociado a colitis ulcerativa. Y lo más probable, ya la guía lo menciona, es que a futuro el NBI reemplace lo que es hoy por hoy el gol estándar, que es la cromoendoscopia, ya que es mucho más fácil las clasificaciones, la nomenclatura, porque se basa solo en la vascularización, el color, y ya dan menos patrones, es menos largo, es menos denso, y quizás va a ser más fácilmente aplicable a futuro. ¿Bien? Aquí observamos una lesión vista por visión HD con luz blanca y con la cromoendoscopia virtual y observamos que es una lesión de París, es cécil, sin embargo el cudo nos da que son proyecciones más cerebriformes, más dendríticas amplias, nos da un 3L o 4, o sea aumenta el riesgo como tal de neoplasia, con márgenes regulares, no tiene ulceraciones y la histología es de una displasia bajo grado. ¿Quién le haría una resección endoscópica a este paciente teniendo en cuenta que tiene un cudo más áltico? ¿Qué alza la mano a los que le harían resección endoscópica a este paciente? Ok. ¿Qué alza la mano a los que no le harían resección endoscópica a este paciente? Bueno, y hay un grupo que ni alzó la mano y yo me meto aquí y me toca. Bueno, entonces, ¿cuál sería? Ahora, le vamos a hacer un procedimiento endoscópico. ¿Qué le haríamos? ¿Una mucosectomía o un ESD? ¿Qué alza la mano a los que consideran que sería una resección mucosa endoscópica? Alza la mano. Muy bien. ¿Qué alza la mano a los que consideran que sería una disección submucosa endoscópica? Ok. Perfecto. Aquí, no me voy a detener, ya con esto estamos terminando. La charla no es de esto, pero el verdadero problema entre estas dos es garantizar el R0, ¿no? Que lo que queremos es que el margen que delibren, entonces el ESD, es el procedimiento que arroja más eso. Pero tenemos ahora un chance de poder tener una opción intermedia entre ambos, un híbrido. Y estaré tomando la decisión correcta, ¿seré yo el endoscopista para este paciente? ¿Será este paciente el mejor para mí? ¿Seré este el centro para yo manejar una complicación de este paciente? Y de aquí, ¿qué podemos decir? Cuando usted tenga una displasia no polipósica, usted puede hacerle tratamiento endoscópico en casos seleccionados. ¿Cuáles serían esos casos? Uno, que usted garantice que puede quitarlo todo. Y dos, que no haya evidencia de pólipos invisibles, displasias invisibles, que son esas que haciendo en el barrido aleatorio me encuentro que hay focos de displasia, ¿no? Y si yo no puedo garantizar la resección completa, si yo no puedo o evidencio que hay displasia en la base de la sesión, en la base de la resección o alrededor de la resección o que tenga displasia invisible que fuese esa que en una pesquisa encontré que me salió focos de displasia, estos pacientes serían para proctocolectomía, ¿bien? Y esto también lo podríamos discutir y aquí están junticos con los proctólogos. Y es importante en esto tener un equipo multidisciplinario. Aquí no existe esto. Yo le decía al doctor Manu que no existe esta definición que vendría siendo como como un enfermedad, un inflamatólogo, un enfermedad inflamatólogo. Un inflamado, me llaman a mí. No existe, pero tenemos referentes, no para eso, pero la idea y la guía lo que estimula es que por sitio, por país, deberían haber referentes, gente que sepa mucho de eso, para uno poder mandarle cuando tenga una duda, saber a quién llamar. Los endoscopistas, igual, deberían haber endoscopistas que se dediquen a esto, cirujanos, y en este caso me pareció interesante que no hablaban de coloprotólogos sino cirujanos. ¿Por qué? Porque si vemos los cirujanos a veces están muy lejos de la enfermedad inflamatoria y muchos de ellos reciben los pacientes de primero y queda la duda de si lo van a manejar bien o lo van a manejar mal. Y por último, un patólogo experto en este tipo de cosas. Después de que hicimos la resección endoscópica a nuestro paciente, ¿cuál será la probabilidad de que recidive la enfermedad? Entonces, este es un estudio que se hizo un seguimiento a 20 años y observamos que muchos de los estudios y muchos de las cortes nunca presentaron ningún tipo de manifestación, pero cuando promediamos podríamos decir que la tasa de recidiva es de 5.3 por cada mil pacientes operados haciendo la resección endoscópica en pacientes que son endoscópicamente resecables. Y esto lo quise traer porque esto también es un estudio del 2023 que efectivamente cuando tenemos la duda entre si hacemos mucosectomía o hacemos un ESD y los fanáticos de la mucosectomía dirán, es más rápido, menos riesgo, menos complicaciones, se perfora menos, lo dirán, pero es que yo garantizo hacer una resección de mis márgenes adecuados, un R0. Entonces, ahora tenemos el ESD híbrido que siempre se ha hablado de él, pero ya lo tenemos como confirmado con estudios. Este estudio lo que nos muestra es que cuando hacemos ESD híbrido, la diferencia del ESD híbrido del convencional es que hacemos la resección submucosa alrededor del ESD normal, pero cuando estamos en la base pasamos el asa de mucosectomía y hacemos el corte sin necesidad de hacer la disección submucosa por debajo. Esto disminuye muchísimo el tiempo de procedimiento, pero se consideraba que tenía una baja tasa de R0 y los estudios demostraron que no, disminuye el tiempo de procedimiento, aumentó muchísimo la tasa de R0 casi comparable con la disección submucosa endoscópica y los eventos adversos fueron menores. Para llevar a casa la cromendoscopia de presión debería utilizarse siempre como una técnica de pesquisa, como una técnica de búsqueda de vigilancia en enfermedad inflamatoria intestinal. Podemos utilizar las otras herramientas que tenemos para eso como la cromendoscopia virtual, el NBI, la magnificación y que podemos hacer recepciones mucosas endoscópicas o ESD y la tendencia va a ser hacer más este tipo de lesiones porque las vamos a encontrar antes. Van a tener menos trabajo los doctores porque se supone que nosotros vamos a quitarlos antes de que lleguen a ellos y que lo ideal sería que exista gente que se dedica a esto, endoscopistas, que se dedican exclusivamente a hacer este tipo de lesiones para aumentar su experticia y disminuir las complicaciones. Muchísimas gracias. Gracias.